Hola, bienvenidos a tu clase de temas selectos de física. Hoy continuaremos con el bloque 2 correspondiente a la dinámica rotacional, en el cual veremos el tema de momento de inercia. Seguramente te has encontrado con juegos mecánicos o juegos tradicionales mexicanos, como por ejemplo el trompo o las sillitas voladoras, donde se genera un movimiento giratorio. En este video veremos cuáles son las fuerzas que actúan para mantener estos cuerpos o estos objetos en ese movimiento. Lo que sabemos es una gota, lo que no sabemos es un océano. Isaac Newton, estás en Ciencia y Educación, comenzamos. Veamos pues el tema de momento de inercia. ¿A qué se refiere el término inercia? Es la resistencia natural que presentan los cuerpos al cambiar su estado de movimiento o de reposo. Y esto es evidente cuando un vehículo se frena de manera repentina, lo que ocasiona que los ocupantes se proyecten hacia adelante continuando con la misma trayectoria, es decir, se van hacia adelante. O bien, también se puede evidenciar cuando los ocupantes de un vehículo se van hacia atrás, cuando el vehículo inicia su movimiento o su marcha. Y la inercia depende de la masa, por lo que a mayor masa se requiere mayor energía para detener o sacar del reposo a un cuerpo. Aquí podemos ver un ejemplo de cuando vamos en un transporte público, en un camión o lo que sea, y que una persona que tiene una mayor masa, se ocupa de una mayor energía para poderlo mover. En cambio, un niño que es un poco más pequeño, tiene menor masa, va a requerir de menor energía para poderlo sacar de ese reposo. Cuando inicia su marcha, este vehículo, el camión o metro o lo que sea, las personas se tienden a ir hacia atrás, tratando de permanecer en la posición en la que se encontraban naturalmente. Y también cuando un objeto frena repentinamente, también va a tratar de permanecer con esa inercia de movimiento. Si frena repentinamente alguien que ve en una bicicleta, el objeto que va sobre ella, es decir, la persona que va sobre ella, va a querer continuar con ese movimiento, va a querer seguir manteniéndose en movimiento, no permanecer quieto. Por lo tanto, va a salir proyectado hacia enfrente. Igual en el camión, cuando frena repentinamente el camión, ¿qué pasa con las personas? Ah, pues, se tienden a hacer hacia enfrente. El niño puede caminar hacia enfrente, irse hacia enfrente, el señor también, y todos los pasajeros. En el caso de la inercia rotacional, es cuando se aplica energía para iniciar o detener un cuerpo en un movimiento giratorio. Y esta depende de dos factores, de la masa del objeto y de la distribución de la inercia con respecto al eje de rotación. Por ejemplo, una bailarina o una patinadora en hielo, ¿qué es lo que pasa? Las bailarinas flexionan los brazos hacia el centro de su cuerpo o las piernas también las flexionan hacia el centro de su cuerpo. ¿Para qué? Para incrementar su inercia rotacional, porque la masa del objeto o el eje rotacional va a tener una mayor masa y va a generar un mayor movimiento de rotación. En el caso del momento de inercia, se denomina cuando a la manera en que se distribuye esa masa de un cuerpo con respecto al eje rotacional y con un radio específico. Tenemos aquí la fórmula para determinar el momento de inercia, que se denota con una letra I mayúscula, y es igual a la masa por el cuadrado del radio, es decir, en su eje rotacional. Y se utilizan las unidades de kilogramos por metro cuadrado. Depende este momento de inercia de la forma del cuerpo y de la ubicación del eje de rotación. Un ejemplo muy claro son la luna que está rotando sobre su propio eje o también la tierra que gira sobre el eje terrestre. Cuando se tiene un sistema giratorio en el que se encuentran varias masas alrededor del mismo eje rotacional sobre un punto, sobre un mismo punto, los momentos de inercia se van a sumar para obtener el momento total de inercia. Y aquí tenemos la misma fórmula. El momento de inercia, la I, va a ser igual a la sumatoria de las masas por los radios al cuadrado. Y si tenemos aquí, por ejemplo, varias masas que están girando sobre un mismo eje, tienen diferentes radios, tienen diferentes masas. Entonces la sumatoria de cada uno de estos momentos de inercia va a ser el momento total. Entonces, masa 1 por radio 1 al cuadrado, la masa 1 por radio 1 al cuadrado, más la masa 2 por radio 2 al cuadrado, más la masa 3 por radio 3 al cuadrado, y más la masa 4 por radio 4 al cuadrado. Va a ser el momento total de inercia de ese sistema giratorio. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por haber visto este video. Te agradecemos tu suscripción al canal, darle like, compartir, comentar, y activar la campanita de notificación. Si tienes dudas, preguntas o comentarios, no dudes en hacernoslos llegar. El correo es cienciaeducacion20 arroba gmail.com. También a través de nuestra página de Facebook, cienciaeducacion arroba cienciaeducacion20. Muchas gracias, Carlos, por la edición de este video. Nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.